Cuando me siento sola y creo que no puedo continuar Tu amor, tu amor Puedo sentir tu amor, es todo lo que necesito Necesito, puedo sentir tu amor Sobre mí Y tu amor me vive Y es todo lo que necesito en mi vida Ya no me importa lo que pueda decir Porque yo soy quien lo va a decidir Que piensen lo que quieran de mí Siento mi corazón vibrar por ti Nadie puede separarnos jamás Que lo nuestro es tan fuerte y natural No necesito cuestionar la verdad Tu amor supera la realidad Puedo sentir tu amor en mi interior Confeccionado a mi medida Sanando todas mis heridas Brotellame más Enséñame a volar Me devolviste la esperanza Y te ganaste mi confianza Siento tu amor Siento tu amor Es cierto que hay momentos también Segundos que amenazan mi fe Y parece que regresan temor Me siento débil, sola y sin valor Tu amor me da El refugio que me falta Y vuelve a enamorarme tu bondad Me temo que esto es más que una amistad Puedo sentir tu amor en mi interior Confeccionado a mi medida Sanando todas mis heridas Brotellame más Enséñame a volar Me devolviste la esperanza Me devolviste la esperanza Y te ganaste mi confianza Siento tu amor Siento tu amor Siento en mí Un latido de tu amor En mi ser Siento en mi ser En mi ser El latido de tu amor Puedo sentir tu amor Puedo sentir tu amor En mi interior Confeccionado a mi medida Sanando todas mis heridas No séñame más Enséñame a volar Me devolviste la esperanza Y te ganaste mi confianza Puedo sentir tu amor En mi interior Confeccionado a mi medida Sanando todas mis heridas Brotellame más Enséñame a volar Me devolviste la esperanza Y te ganaste mi confianza Puedo sentir tu amor En mi interior Confeccionado a mi medida Sanando todas mis heridas Brotellame más Enséñame a volar Me devolviste la esperanza Y te ganaste mi confianza Compensa Compensa